Muy buenas tardes, iniciamos la emisión vespertina con información relevante a esta hora, nos enlazamos. Bueno, buenas tardes, Venezuela. Llegó el día primero de febrero, mes de rebeldía, mes de historia, mes de trabajo, mes de avance. Tiene que ser mes de febrero, como siempre, de empeño, de perseverancia. Primero de febrero, y llegó febrero rebelde, febrero histórico. Mi saludo a toda Venezuela, mi saludo más allá de nuestras fronteras, a todos los amigos, a todas las amigas que siempre nos acompañan a través de las redes sociales, a través de todas las vías de comunicación que tenemos, para llevar la verdad de Venezuela al mundo. Hoy estamos aquí en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas de Venezuela, el IBIT, el IBIT de Venezuela, vanguardia del conocimiento y de la investigación científica de nuestro país. Estamos precisamente, aquí me acompaña la Ministra del Poder Popular para la Ciencia y Tecnología, Vicepresidenta de Gobierno para la Ciencia, Tecnología, Salud, Educación. Me acompaña también el Ministro del Poder Popular para Tierras y Agricultura, por acá está la Ministra del Poder Popular para la Salud, están los científicos, director del IBIT, el Gobernador del Estado Miranda, porque estamos en territorio de Miranda, Héctor Rodríguez Castro, la primera combatiente, Silvia Flores de Maduro. Porque hemos venido a inaugurar una obra de gran importancia para el conocimiento científico de Venezuela, para la producción de más ciencia para el país. Hemos venido a inaugurar esta gran obra de la ciencia, el primer parque científico y tecnológico de Venezuela. Primero en el módulo, arrancan los parques científicos y tecnológicos de Venezuela, que se regarán por todo el país, para llevar ciencia y tecnología abierta, aplicada a la paz, aplicada a la vida y aplicada al desarrollo. Bueno, Ministra, vamos a empezar a recorrer este espacio maravilloso que se ha construido a propósito de la instalación en Venezuela de estos módulos del parque científico y tecnológico. Recuerdo que fue nuestra gira hacia Euroasia en junio de 2022, hace siete meses exactamente. Siete meses estábamos por Euroasia, en una gira maravillosa por Turquía, tuvimos también en África, en Argelia, tuvimos en Irán, Qatar, Qutuwey, Azerbaiyán, y llevamos una línea clara de articulación científica y tecnológica para el desarrollo de Venezuela. Y allí en Irán fuimos asombrados, pues, cuando el gobierno de Irán nos invitó a las afueras de Teherán a la visita del parque, lo que nos llamaron el parque científico y tecnológico, allá en Pardis, en las afueras de Teherán. Estaba siendo un clima bastante frío, allá en ese lugar, muy hermoso. Y nos sorprendimos al ver esa zona de desarrollo donde la ciencia aplicada logra la inversión necesaria y el desarrollo económico e industrial de todos los proyectos científicos aplicados a la salud, a la industria, a la agricultura, a la educación, etc., etc. Yo dije, este es el modelo que nosotros debemos replicar, que nosotros debemos desarrollar de manera autónoma y soberana, y aquí estamos, inaugurando esta obra, entregándole esta obra a las generaciones futuras de científicos, de científicas, de innovadores, innovadoras. Aquí estamos, pues. Vamos a dar el primer paso aquí. Adelante, ministra, por favor. Adelante. Muchas gracias, presidente. Un saludo a todo el pueblo de Venezuela. Estamos contentos. La comunidad científica nacional honrando el compromiso para construir ecosistemas que permitan la interrelación total de la industria, del sector científico y académico del país, pero sobre todo promover nuestras propias capacidades con identidad nacional, con talento formado en Venezuela, que va a los problemas, a la raíz de los problemas, para aportar soluciones. Correcto. Aquí estamos, en el primer módulo. ¿Verdad? En este primer módulo nos encontramos con José Hernández, científico. Para nosotros demostrar en este primer módulo lo que es una de las prioridades fundamentales del parque científico-tecnológico en esta primera parte que estamos inaugurando, en esta gran obra que hoy estamos inaugurando, del primer parque científico-tecnológico de Venezuela. Nos iremos a todos los estados del país. Tenemos que desarrollar el proyecto, ministras, compañeras. Irnos a todos los estados del país. Y tenemos priorizado la producción de alimentos, ciencia y dignidad. La producción de ciencia aplicada a la salud, a la educación, a las tecnologías de la información, a la industria, etcétera, etcétera. Pero aquí estamos en el primer módulo, ¿verdad? José Hernández, ¿qué le podemos mostrar a nuestro pueblo en este primer módulo, hoy día histórico? Primero de febrero, 2023. Muchísimas gracias, presidente. Bienvenido. Esta es la primera incubadora de Maciencia, Parque Científico-Tecnológico de Venezuela. Correcto. Por acá tenemos lo que se refiere a una enfermedad que está atacando a los cítricos a nivel mundial. Venezuela no escapa de ella. Esta enfermedad comenzó en China, es de origen bacteriano y es transmitida por un cílido, un insecto muy pequeño, parecido a una chicharra, que lleva en su aparato bucal, en su mandíbula, lleva la bacteria y la va inoculando en cada una de las plantas. Esta enfermedad se llama dragón amarillo. Dragón amarillo, el dragón amarillo. O HLV. La traslada a un insecto, un pequeño insecto. Es un vector. Y ya se ha expandido por todo el mundo. Sí, comenzó en China, en el sureste asiático, luego apareció aquí en América Latina, en Brasil, en Estados Unidos, en Centroamérica, en Cuba y en 2017 la diagnosticamos aquí en Venezuela. Este insecto la lleva y la inocula en la hoja y en el tallo. Eso es correcto, en las hojas principales. ¿Qué expresión tiene eso en la mata? ¿Qué le pasa a la mata cuando es inoculada esta enfermedad? Bueno, es realmente... Dragón amarillo. El dragón amarillo o HLV. Realmente lo afecta en cantidad, pues, cuando vemos las hojas de una planta que está afectada, empieza a tornarse de color amarillento. Las nervaduras o sus venas, las venas de las hojas, empiezan a hacerse corchosas, se hinchan y eso impide que lo procesado en las hojas llegue a los sitios donde hay acumulación de almidón. ¿Qué sucede? Ese almidón se tapona en esos haces vasculares o en esa tubería y ocasiona que los frutos se modifiquen por completo y las semillas de esos frutos tienden a abortarse, no van a servir para propagar. O sea, que se afecta todo el proceso biológico interno natural. Y de producción. Y queda afectada la producción en sí. Sí. Del limón, de la mandarina, de la naranja, los cítricos. Exacto, de todos los cítricos en general. Todo, queda afectado directamente la producción del fruto. Exactamente. De hecho... Ese fruto, si es consumido por el ser humano, ¿corre algún riesgo el ser humano? No, no pasa nada, solamente hay un sabor diferente. Hay un sabor diferente. Sí, cuando esperabas probar una naranja valencia o una naranja california que es de muy buen dulzor, ahora la vas a encontrar a más. Que sale a sabor a dragón. A sabor a dragón. A dragón amarillo, precisamente. Bueno, desde ese punto de vista... Y sale... Las semillas salen estériles entonces. Estériles, sí. Hay un aborto de semillas, algo parecido a esto. ¿Dónde hemos detectado esta enfermedad? Bueno, se detectó en 2017 en toda la zona productora del centro del país, sobre todo en Carabobo y Aracuy. ¿Qué se presume cómo llegó esa enfermedad? Bueno, en el 99 se encontró el cílido en el país, en Falcón. ¿El cílido es el insecto? Es el insecto. ¿Qué tipo de insecto? Es parecido a una chicharra. Imagínense, una chicharra, pero de 3 milímetros de tamaño. Correcto. Y esa chicharrita... Se pudo haber dispersado por todos lados. Se pone hecha broma por todos lados. Otra cosa importante es que de una planta enferma, de donde nosotros... Por lo general, los cítricos se propagan con injertos. Correcto. Clonándola. Es posible que de una planta madre, donde sacaron el injerto, clonaron hacia otra planta... Y transmitieron la enfermedad del dragón amarillo. Ahora, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué le podemos mostrar nosotros a los productores de cítricos del país y a nuestra niñez, a los niños y niñas que nos están viendo y nos ven de programas tan interesantes como este, que es la inauguración del primer parque científico-tecnológico de Venezuela, aquí en los Altos Mirandinos, en la sede de Libit. Aquí está esta gran obra que estamos entregando hoy, primero de febrero, día en que inicia el mes de febrero rebelde. ¿Qué le podemos decir a la gente? Bueno, bajo ese escenario, desde ese punto de vista, en el Instituto de Estudios Avanzados IDEA, nos propusimos ensamblar algo como un kit de diagnóstico que le diera la oportunidad a los productores, de los productores cítricos particularmente, que le diera la oportunidad de obtener un diagnóstico oportuno y rápido. Esto es lo que llaman ciencia aplicada. Esto es ciencia aplicada. Correcto, ciencia útil. O sea, la ciencia es el conocimiento aplicado a una necesidad, a un problema, buscando una solución. Así es. Ciencia aplicada. ¿Qué me dice la ciencia abierta? Bueno, en ese sentido... Vamos a explicarle a la gente de manera abierta. Cómo no. En ese sentido, elaboramos un kit de diagnóstico rápido. En este kit, ese kit consta de un koala, en el cual está una herramienta para hacer notas en campo, obviamente su bolígrafo. Tenemos agua, que es parte de la reacción donde se hace el diagnóstico. Una solución yodada, que es básicamente yodo, no es algo muy elaborado en un laboratorio. Además, tenemos un gotero y un instructivo que está por acá adentro para las personas, para que se vayan guiando. Correcto. También tenemos... Con este kit, entonces tú procedes a hacer el diagnóstico. Sí. De hecho, se lo hemos colocado en la mano a los productores, tanto de la zona productora de Carabobo y Yaracuy, como de aquí de Miranda, en Araira. Y hemos contado con su aprobación. Buen resultado. Sí. Hemos salido satisfactorio. Aplican el kit a la hoja. Sí. Si me permite, le puedo hacer una demostración. Vamos a hacer la demostración. Adelante, pues. Vamos a mostrar esta demostración. Valga la expresión. Vamos a demostrar esta demostración. Valga la expresión. Toma una hoja que está enfermita. Y hacemos un raspado sobre la hoja. Un raspado con una lija sencilla en el kit. Esta hoja le hacemos un raspado sobre todo y principalmente en la nevadura principal, es decir, en su vena principal, porque es allí donde se acumula el almidón que luego reacciona con el yodo. La introducimos en el sobrecito que también está en el kit y aplicamos agua. Sí, es agua. ¿Dos goteros de agua natural? Aproximadamente un ml de agua. Lo importante de esta agua es que esté limpia. Si se fijan bien, ya tenemos restos de tejido vegetal en el sobre. Amasamos un poquito para que se termine de desprender de la lija. Separamos la lija un poquito del sobre. Volvemos a abrir. Y con el yodo, aplicamos una gota de yodo a la solución para esperar la reacción. Esta reacción dura entre 3 y 5 minutos. Sin embargo, de acuerdo a la condición de la planta, puede ser casi que instantáneo. ¿Qué esperamos? Esta es una solución de yodo con agua. Y si la ven, si se puede ver así, es amarilla por completo. La del tejido afectado es negra. Eso indica que esta planta está positiva a dragón amarillo. Es allí donde está el diagnóstico rápido, oportuno, en campo. El productor lo puede hacer él mismo y puede tomar la decisión de qué hacer con estas plantas que terminaron siendo. ¿Cuál es la decisión recomendada? Bueno, hay varias estrategias. Una de las principales estrategias es la eliminación si estamos a nivel de vivero. Obviamente, cuando la tenemos así a nivel de vivero es más fácil. Pero cuando la tenemos en campo, ahí hay que proponer cuál es el manejo que hay que darle a esa planta. Muchas veces pasa que en campo el manejo que se le ha dado a la planta, es decir, las podas, la fertilización, el manejo fitosanitario o el control de otras plagas, no se ha hecho efectivo. Y es ahí donde tenemos que profundizar, es hacia allá donde tenemos que apuntar. Y en ese apalancamiento nosotros consideramos que hay varias estrategias que podemos hacer. Y es así aquí donde más ciencia nos puede impulsar, puede propiciar un desarrollo, nos puede apalancar a desarrollar unas estrategias de alternativas de manejo. Y así poder frenar al menos el problema de HLV. Ciencia aplicada, ciencia útil, ciencia en la prioridad, la agricultura, el alimento. ¿Qué más tenemos que mostrar por aquí, señora ministra? ¿Pasamos al segundo módulo? Sí, presidente, aquí hay un proyecto importante. Gracias, José. Muchas gracias. En esta unidad tenemos todo lo que es biotecnología aplicada a la salud. Los doctores han desarrollado la enzima que nos permite hacer las reacciones de PCR. Y yo quisiera que ellos brevemente le expliquen a usted... Excelente, muy actualizado este tema. Este es un tema de biotecnología... Aplicado a la salud. Pura biología molecular. Buenas tardes, señor presidente, y al pueblo de Venezuela. Mi nombre es José David Rosales, soy investigador del Instituto de Estudios Avanzados. Y aquí le quiero presentar el desarrollo de la enzima o proteína TAC polimerasa. Correcto. Es una proteína que actúa como una fotocopiadora para amplificar el gen de interés a través de la técnica de reacción en cadena de la polimerasa, PCR. Y ya la conoce mucha gente por el diagnóstico del COVID. Correcto. Esta enzima se usa en los estudios de diagnóstico molecular para buscar enfermedades, diagnosticar enfermedades ya sea de salud humana, como el COVID, el BPH o otras bacterias de interés humano. Correcto. También, desde el punto de vista de agricultura, bacterias como el candidato. En este caso, esas bandas que están ahí son reacciones de PCR positivas, de muestras de campo. También se puede usar para diagnóstico de interés veterinario. TAC polimerasa la llaman. Sí. Este es el kit. El kit directamente, fíjense. TAC polimerasa. ¿Dónde produce ese TAC polimerasa? Bueno, en principio en el Instituto de Estudios Avanzados. Ahora vamos a... Esto es una prueba ya. Sí. Esa es la, como decir, la enzima que se produce. ¿Sí? Parece poca, pero en un tubito de ese puede haber entre 5 o 2.500 reacciones para hacer diagnóstico. Ah, guará, pues. Sí. Ah, lo que es la ciencia, ¿verdad? Sí. Es bastante útil para hacer el diagnóstico molecular. Correcto. Es un producto que es importado, muy costoso, porque tiene que venir en cadena de frío. Al producirla aquí en más ciencia, podemos abaratar los costos hasta más del 90%. ¿Más ciencia para lo que salga, pues? Sí. Sí. Y llevarlo rápidamente a los institutos de salud, de investigación. Así debe ser. Y universidades. Hay que unir todo el conocimiento científico del país. Toda la capacidad de innovación. Y todo el inmenso movimiento de innovadores, innovadoras, científicos, científicas del país. Para nosotros avanzar hacia escalas superiores de conocimiento y para desarrollar el concepto de más ciencia, que es una ciencia abierta, útil, aplicada a la vida, a la paz, al desarrollo. Es la ciencia que necesita Venezuela. Bueno, Mariana. Gracias, muchas gracias. Gracias. Mariana Torres y José Rosales. Bueno, muchas gracias. Sigan adelante. Que Dios los bendiga. Seguimos adelante. Ministra, vicepresidenta de gobierno. Así es, presidente. Cada una de estas experiencias representa entonces la suma de capacidades de los centros de investigación vinculados a las necesidades del sector industrial. Aquí tenemos una serie de pensamientos y políticas que van orientando el Plan Nacional de Ciencia. Muy bonitos los espacios, además. Bien adecuados, bien ambientados, con colores pasteles, muy sobrios, ¿verdad? Muy elegantes. Aquí estamos entrando en el módulo 2 del primer parque científico tecnológico de Venezuela. Mi saludo a esta juventud. La juventud de la ciencia. ¿Todo bien? Aquí tenemos proyectos que están dedicados, presidente. A la alimentación de los niños. Así es. Y las niñas. Y a la salud también de los niños. Y a la salud. ¿Qué vemos primero? ¿Qué mostramos primero? Vamos a comenzar por aquí, presidente. Bueno, adelante. Buenas tardes, señor presidente. La iniciativa ProMilk es una iniciativa desarrollada en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, pensada originalmente para acompañar el programa de alimentación escolar. Es una bebida en polvo de múltiples sabores que tiene multivitamínicos, prebióticos y probióticos, lo cual estimula la buena digestión de los alimentos en los niños y además de eso los nutre de una forma más completa que lo hace la alimentación convencional. Correcto. Entonces es una fuente económica y... ¿Producido 100% aquí en Venezuela? Sí, utilizamos materias primas nacionales y lo hicimos dentro del Instituto. La idea sería poder desarrollar en su totalidad todos los elementos que la constituyen y eso es parte de la investigación científica que... Es muy importante, ¿sí? No solamente crear el producto, que es importante. Ya está creado. Fíjense ustedes. Sabor aquí amantecado, ¿verdad? Sí, es como una chicha. Una chicha. Ay, sabrosa la chicha. Aquí tienes un alimento sabor a chocolate. Ah, y tienes uno con características y sabor a cereales. Sí. Además la presentación bella, de verdad. Ah, Ángel, ¿qué me dice? Sí, es una presentación de medio kilo, se puede hacer en presentaciones por dosis, que es más fácil para... Pensando en las escuelas justamente, dosis de 35 gramos, donde el niño pueda abrir el empaque y disolverlo en agua y consumirlo directamente. Y listo, ¿verdad, Ángel? Sí. Ángel Seija. ¿De dónde eres tú, Ángel? De Caracas. ¿De San Agustín? Sí, señor. ¿Tu papá es Ángel Seija? Sí. Mi amigo, vale. Dale saludos. Con gusto. Ah, Ángel Seija, ¿te acuerdas, Silvia? Claro, ese nombre lo he escuchado una vez en mi vida, Ángel Seija, y te pareces a él. ¿Y tú eres científico? Sí. Saliste científico. ¿Y tú te llamas? Gabriela Áñez. Gabriela Áñez. Bueno, Ángel, excelente. ¿Qué me dice Gabriela Jiménez? Lo felicito, de verdad, por pensar en los niños, en las niñas, en las escuelas, y poder nosotros multiplicar, vicepresidenta de gobierno, hacer la inversión necesaria. Converso con la vicepresidenta Adelcy Rodríguez para que hagamos la inversión suficiente y necesaria para que todo este suplemento alimentario creado en Venezuela con más ciencia, nosotros lo llevemos a todas las escuelas de este país. A las escuelas primarias, a las escuelas iniciales, a los simoncitos. Gabriela, por favor. Sí, señor presidente, esta manifestación de conocimiento que va desde la juventud, presidente, también se refleja en la experiencia de 40 años de servicio del doctor del Castillo, médico y científico venezolano, que le va a contar también esta experiencia interesante para la salud pública del país. Jesús del Castillo. Un micrófono, por favor. Gracias. ¿Qué me dice, doctor Jesús? Sí, mire, nosotros estamos en el centro tratando de escalar un producto que fue ideado en su parte teórica y conceptual y práctica en el laboratorio. ¿Verdad? Este producto está basado en hallazgos de nuestro laboratorio de hace casi 20 años. Imagínate. Y, bueno, esta es la aplicación directa de eso que hicimos en el laboratorio. Es una solución de rehidratación oral que es basada en glutamina, lo que es la diferencia del uso actual, y que está dedicada para prevenir y tratar la deshidratación asociada a las diarreas agudas. Correcto. Y, bueno, como usted debe saber, el problema de las diarreas es de vida o muerte. Sí. Es un hilito, es un hilito. ¿Dónde se puede ir la vida? Muy rápidamente. La cantidad de líquido que tienen los niños es muy pequeña en comparación a un adulto, y cualquier proceso viral o infeccioso con bacterias que produzcan toxina, lo va a deshidratar y matar inmediatamente. Muy rápidamente. Por eso es que Glutikits, creación de glutamina, creación nacional, más ciencia venezolana, ciencia aplicada a la salud, para la salud y la vida de los niños y las niñas. Es precisamente para eso es este parque científico tecnológico, para industrializar y multiplicar el conocimiento científico de nuestro país, para que el conocimiento que ustedes tienen, maravilloso conocimiento, y el patrimonio de años, y además de este poderoso movimiento científico de innovadoras e innovadoras, permita llevar todos estos productos a todos los centros de salud del país, y inclusive a la familia, porque cuando hay una diarrea fuerte, la familia siempre recomienda, mira, tómate esto, tómate un refresco, échale limón. En vez de tomar caldo de arroz, toma Glutikits. Toma Glutikits. Esa es la propaganda. Así es. En vez de tomar su caldo de arroz, tome Glutikits. Bueno, esto está basado, fíjense, señor presidente, la inmensa diferencia de este producto con lo que existe en el mercado, es que es bajo en glucosa, destroza, y bajo en sodio, de manera que su consumo es factible en cualquier tipo de diarrea, sea viral o bacteriana, pero además a cualquier edad. Las personas hipertensas lo pueden tomar, las personas diabéticas lo pueden tomar, ah, claro, las personas con problemas renales lo pueden tomar. Y lo asimila mejor el cuerpo. Glutikits, ha nacido Glutikits en el Parque Científico Tecnológico de Venezuela. Nace el Parque Científico Tecnológico, doctor Jesús del Castillo, que Dios me lo bendiga. Muy bien, excelente. Gracias. Avanzamos. Precisamente, vamos por el segundo módulo. Quedan todavía seis módulos más adelante, mujeres y niños adelante. Gracias, presidente. Fíjese, cada una de las experiencias que vienen formuladas según las necesidades de nuestro país, tienen acompañamiento técnico, inclusive definición de marca, cómo debe presentarse el producto, porque es esa fase industrial en la que requiere el investigador dar el salto de la idea y de la investigación, al bien, al servicio y al beneficio de los productos desarrollados. En esta experiencia... Módulo tres. En esta experiencia... Más ciencia. En esta experiencia, presidente, estamos también trabajando desde la biotecnología, desarrollos que tienen que ver para la atención del impacto ambiental causado por derrames petroleros. Las científicas venezolanas, con una sensibilidad en la preservación de nuestro ambiente, se han dedicado durante años a identificar proteínas que permitan atender los derrames y las afectaciones ambientales. Más ciencia aplicada al desarrollo petrolero y económico de Venezuela, por favor. Así es, correcto. Y a la preservación del ambiente. Sí, este es un producto que es un biosurfactante. Es un surfactante de origen natural que proviene de microorganismos. Correcto. La ventaja de este producto es que es biodegradable, amigable con el ambiente y de baja toxicidad. Por lo tanto, podemos emplearlo en diferentes áreas. En el área farmacéutica para la fabricación de medicamentos, en el área agroalimentaria y en el área petroquímica, que es donde vamos a hacer ahorita la demostración de cómo este producto es capaz de dispersar el hidrocarburo en agua. Correcto. Procedemos a la aplicación del biosurfactante. Correcto. ¿Qué está aplicando? Aquí estamos aplicando en una cápsula de Petri agua, agua dulce. La NET y Meralis. Correcto. Somos de la Fundación Instituto de Estudios Avanzados IDEA. Náhuara, pues. Sí. Ciencia venezolana aplicada a la preservación del ambiente, al desarrollo económico. ¿Qué viene ahora? Correcto. Ahora vamos a aplicar una gota de hidrocarburo simulando un derrame petrolero en una corriente de agua. En el biosurfactante. Correcto. Correcto. En el producto creado por Bioella. Perfecto, vio ella. Correcto. 20 litros tiene ese potecito que ustedes ven ahí. Sí, tenemos una presentación de 20 litros y de un litro. Y de un litro. Y de un litro, correcto. O sea, que lo puedes aplicar de acuerdo a la necesidad. Que se necesite. En la primera prueba vamos a utilizar un surfactante de origen químico para que vean cómo los surfactantes se aplican. Ajá. Correcto. Ahí vemos en la zona clara la dispersión del hidrocarburo con el cual nos ayudaría después a recogerlo en donde ha existido el miraje. Sí. Correcto. La aplicación y reacción. Exacto. Ahora aplicaremos el... A recoger todo el producto regado, el producto contaminante, pues. Correcto. Ahí está la aplicación. Ahora vamos a aplicar el Bioella. En el potecito de un litro. Ajá. Ahí viene. Meralis. Vemos igual la zona clara. Espero que estén sacando esto en cámara. Quiero hacer la novedad de que el producto Bioella se aplica en menos dosis que un texto activo de origen químico. Por lo tanto, también nos ayuda en esa parte. Tiene mayor eficacia. Exacto. En su aplicación. Exactamente. Correcto. Tiene mayor eficacia. Tremendo, ¿vale? Sí. Más ciencia. Más ciencia. Aplicada a la preservación del ambiente, aplicada a la economía, aplicada al petróleo. ¿Qué dice Gabriela? Bueno, presidente, esta experiencia es realmente extraordinaria. Es un trabajo hecho por venezolanos. El producto que se aplicó en la primera etapa es un producto privado que para nosotros adquirirlo requerimos, por supuesto, pagar licencias, patentes y acceso. Con las sanciones, esto se imposibilita para el desarrollo productivo nacional en el Instituto Petrolera. Buen comentario. Nosotros no podemos dejar de anunciar el efecto que tienen las sanciones sobre el aparato productivo y la ciencia y la educación del país. Y sobre todo el ejercicio de nuestros derechos. Y nos acompaña el doctor Carlos Canelón de PDVSA, INTEBEP, también científico, que conoce por experiencia el efecto de los derrames, pero además la demanda necesaria para el fortalecimiento en la industria petroquímica. Esta experiencia, presidente, nosotros queremos entregarla completamente a PDVSA como parte de un desarrollo nacional. Y también proteger la creación de nuestros investigadores y científicos. ¿Qué nos dice INTEBEP? Vamos a dar la palabra aquí. Canelón. Muchísimas gracias, presidente. Bueno, en nombre de la clase trabajadora petrolera y científica, le queremos ratificar todo nuestro apoyo. Y bueno, estamos totalmente dedicados en soportar sobre todo la parte de las operaciones y la calidad de los productos petroleros. Excelente. Bueno, que Dios me lo bendiga. Los felicito. Sigan adelante. Sigan adelante. Con mucha fuerza. ¡Chócala! Bueno, tercer módulo. ¡Prueba superada! Adelante. Doctora Gabriela, ahora vamos al cuarto módulo. Presidente, durante la construcción también íbamos incubando las ideas y cómo se presentaban los productos. Porque el salto de estas experiencias es nuevamente ir a la etapa de la comercialización también de nuestra ciencia. Más ciencia. Ahora vamos a ver la aplicación en algo que Venezuela está avanzando a pasos agigantados. Aquí tenemos todo el desarrollo. La tecnología de los drones. Aquí tenemos, presidente, todo el desarrollo que tiene que ver con la plataforma de tecnología de la información para la banca nacional. Buenos días, presidente. Un placer. Estamos presentes con una propuesta que ofrece un portafolio de servicios para la banca, donde tenemos aplicaciones móviles que pueden ser fácilmente integradas a la banca. Aplicaciones de tecnología a la banca, correcto. Es lo primero que vamos a ver. Estamos en conversaciones con Simón, presidente del Banco Bicentenario, para aplicar esta tecnología hecha por venezolanos en Venezuela, con talento nacional y de altísima calidad, para mostrarle al país soluciones que se adapten a las necesidades de la población. Más o menos, ¿qué cosas han descubierto, qué han creado? Cuéntame, 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 cuéntame. ¿Tiene su aplicación? Sí, vamos a empezar a trabajar con ellos. ¿Qué aplicación tiene? ¿Pago móvil, por ejemplo? ¿Van a empezar? ¿Están pensando? No, vamos a empezar. ¿Ya están haciendo? Sí, estamos trabajando. ¿Doctor Pensamos? ¿Tú te acuerdas del doctor Pensamos? Sí, pero son dos cosas. ¿Dejo celos? ¿Ah? ¿Ustedes se acuerdan? ¿Ah? Lo estamos pensando, pero no lo vamos a hacer. Era el doctor Pensamos. No, no. Este no es el caso. Este no es el caso. Hay una segunda línea de trabajo, además de los aplicativos que hemos estado discutiendo, que es vinculada a la seguridad de la información. Ya que son tecnólogos venezolanos y es tecnología propia, podemos tener una soberanía para la protección de todas las plataformas digitales de nuestra banca. Y eso es muy importante, que hasta hace poco era importado. Bueno, cumpla, eso hay que hacerlo. Esa es una línea fundamental, más ciencia aplicada a la soberanía tecnológica de la banca venezolana y de todos los movimientos seguros de Venezuela, en el ciberespacio. El ciberespacio seguro, es lo que tenemos que garantizar los venezolanos y las venezolanas. Es un objetivo estratégico de Venezuela, el ciberespacio seguro. ¿Qué vamos a ver por allá, Gabriela? Vamos a ver esta parte. Muchas gracias, muchachos. Presidente, seguimos con los desarrollos que tienen que ver... Sigan ustedes con el doctor Pensamos. Seguimos con los desarrollos que tienen que ver con la política de infogobierno, de gobierno electrónico nacional, en donde desarrolladores nuestros y adscritos, por supuesto, al Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, le van a presentar las nuevas propuestas que tenemos para la atención de los servicios del pueblo. Mira, Tere Páim y Cipriano, ¿qué nos dice aquí Raúl? Raúl Hernández. ¿Cómo está, presidente? Bueno, mi compañera Saler Rosales es mi persona, trabajamos para el Ministerio de Asociación de Biología y estamos desarrollando un plan de transformación digital enmarcado dentro del plan de la patria, objetivo histórico de desarrollo de las capacidades científico-tecnológicas en atención al pueblo venezolano y el desarrollo del país potencia. En este sentido, estamos impulsando la transformación digital del país y las telecomunicaciones, desarrollando diferentes aplicaciones que son demandadas bajo diferentes sectores del país, como el sector salud, educación, industria, judicial. Y el día de hoy nos gustaría lanzar con usted una plataforma que es totalmente interoperable, que trabaja bajo una nube de servicios y que va a tener la interoperabilidad con la plataforma más usada del país, que es el sistema patria. Súper importante lo que estamos haciendo. ¿Qué plataforma es esta, Raúl? Esta plataforma se llama Infocentro en un clic. Donde estamos empoderando... Infocentro en un clic. En un clic, sí. ¿Por qué Infocentro en un clic? Porque a través de esta plataforma y las nubes de servicios estamos acercando a todo el poder comunal, las comunidades, los consejos comunales, al uso y la gestión de sus actividades propias. ¿Qué quiero decir con sus actividades propias? Bueno, están desarrollando o gerenciando todo lo que son sus servicios, lo que es el censo de las comunas, las mesas de telecomunicaciones, las mesas de servicios. Estamos integrando plataformas a nivel de servicios y que se usan a nivel nacional, como son plataformas ya desarrolladas libres, de la banca, por ejemplo, de la capital. El software libre. Exacto. Y bueno, todo lo que estamos haciendo... Todo en software libre. Todo en software libre. Esa es la línea, esa es la orden, y esa es la visión de la revolución. Todo en software libre. El software libre, bueno, apoderado por parte de todos y todas. Raúl, muy bien. ¿Qué más tenemos que mostrar por aquí, Gabriel? Raúl, Zaylé, lo felicito. Aquí tenemos... El gran cacique Terepáima. Mira, Terepáima creo que se la pasaba por aquí, por los teques, ¿verdad? Sí, sí, presidente. Ah, Héctor Rodríguez. Así es. Terepáima se la pasaba con Egepuro y con Héctor Rodríguez en su época. Bueno, presidente, este es todo un desarrollo que promueve la empresa Tera para ofrecer servicios, asesoría y acompañamiento tecnológico en materia de geomática. Yo le voy a dar la palabra a Terepáima, especialista y también, inclusive, presidente, formado en China cuando usted era canciller. ¿Verdad? Se formó en China, talento nacional formado en la revolución. Aprendieron lo suyo, pues. ¿Qué me dice Terepáima? Presidente, derivado de las experiencias de desarrollo en China y a través de la Agencia Bolivarana para Actividades Espaciales, nosotros impulsamos desde nuestra empresa actual, Tera 21, las aplicaciones con los drones geoscientíficos. Son drones destinados a la ciencia. Correcto, al estudio de las tierras, el suelo. Tierra, el suelo, los cultivos. La geografía. Geografía, cartografía, es preciso. Cartografía agrícola. Cartografía comunal. Cartografía de todo tipo. De todo tipo, correcto. Nosotros, por ejemplo, en el tema de exploración de recursos, podemos tener a bordo de estos drones equipos para estudiar el suelo y detectar nuevos minerales, nuevos recursos para la nación. ¿Cómo ha avanzado la tecnología, verdad? Uno se pone a ver estas cámaras, estos lentes, y todos estos lentes, bueno, desde el cielo, pueden lograr imágenes verdaderamente impactantes, milagrosas, que ayudan a la agricultura, que ayudan a todos, a la cartografía, como dices tú. Presidente, esa cámara que tiene en las manos es una cámara multiespectral de última generación. Tiene múltiples espectros y una banda térmica, la cual se utiliza para la agricultura de precisión. La banda térmica, ¿verdad? Podemos ver cómo está el estado de los cultivos en el tema de la irrigación, y las altas temperaturas y las bajas temperaturas se asocian a un déficit o presencia de agua. Y eso se traduce en la capacidad de la planta de asimilar. Es muy importante, porque con todo el cambio climático, hay una afectación en la agricultura tremenda, ¿verdad, Castro Soteldo? Castro Soteldo también es aviador. Él no vuela drones, él vuela sucoy. Y es tan importante saber el estado real de las cuencas de los ríos, de los ríos, de los suelos. Bueno, y también tomar medidas preventivas. El uso eficiente de los insumos. Y bueno, ustedes han venido desarrollando toda esta tecnología, ¿verdad? Macro drones, medio drones, micro drones, drones voladores, helidrones. Bueno, Venezuela tiene toda la tecnología en drones. Y mucho más, mucho más del más allá. Y la ponemos a la disposición del país para solucionar los problemas que se presentan. Correcto. Esta es la juventud formada para la patria. Ciencia aplicada, más ciencia aplicada al desarrollo de la vida, de la paz, de la agricultura. Mil hectáreas por día, presidente. Mil hectáreas por día recorre, correcto. Bueno, aplíquese, Wilmer Castro. Excelente, mi saludo fue. Que Dios me lo bendiga y me lo cuide. Este es el cuarto módulo, precisamente. Un cafecito nunca cae mal. Aquí estamos inaugurando, para los que se están conectando, estamos en la inauguración de una gran obra. Entregándoles a la comunidad científica del país una gran obra. El primer parque científico, tecnológico, económico, industrial de Venezuela. Regaremos al país, llenaremos al país, sembraremos al país de parques científicos, tecnológicos. Ahora vamos al módulo número 5. Así es, presidente. Fíjese, los proyectos que visitamos en este momento ya cuentan con una agenda de cooperación y financiamiento por parte de la banca. Proyectos incubados que van a recibir financiamiento de una vez para seguir, entonces, el ejercicio de la producción nacional. En esta experiencia, presidente, biólogos, químicos, ingenieros agrónomos se han dedicado a estudiar las necesidades nutricionales de los semillos y el comportamiento de nuestro suelo. Y han propuesto fórmulas para fortalecer la producción nacional de la cadena primaria. Qué importante. Aquí le dejo con Dani Felsen, especialista en tecnología de alimentos. Yo invito aquí al ministro Castro Soteldo, que le meta el ojo a esto. Ponte aquí al ladito, Castro Soteldo. Buenos días. Buenas, bienvenidos. Nosotros hemos estado trabajando en unas fórmulas donde buscamos combinar lo mejor de la parte química, lo más sano de la parte química, eliminando cloruros, eliminando sodio, eliminando ciertas cosas y combinándolos con ácidos húmicos y fúlbicos que son de origen orgánico. Entonces, estamos usando lo mejor de lo químico con lo mejor de lo orgánico. ¿Buscando qué? Buscando el aprovechamiento más económico de los recursos, el aprovechamiento de los fertilizantes para cada etapa de los procesos. Y el menor daño al suelo. Y el menor daño al suelo. De hecho, la recuperación de los suelos es importante porque, bueno, como bien saben todos acá, incluyendo el ministro Castro Soteldo también, los daños a los suelos y las pérdidas de tierras cultivables por el uso y abuso de agroquímicos han sido... El uso y el abuso. De agroquímicos. Correcto. Entonces, también nosotros incluso promovemos las opciones de usar controladores biológicos de placa, pero ese es otro tema. Pero acá estamos remediando... ¿Qué tienen por acá? ¿Qué le podemos mostrar acá hoy en día en la inauguración, primero de febrero, del primer parque científico, tecnológico e industrial de Venezuela? ¿Qué le podemos mostrar a Venezuela, a los productores? Atención, productores agrícolas, hermanos y hermanas del campo, que producen los alimentos de la patria. Aquí están, miren, las ciencias aplicadas para el desarrollo de los mejores productos para que la tierra produzca y para la patria. ¿Qué le podemos mostrar aquí? Tenemos fórmulas para los primeros estadios, el inicio de los cultivos, para las etapas de desarrollo. Ven para acá, Castro Soteldo. Para las etapas de floración, tenemos solución A y B para hidroponía, para cultivos hidropónicos. Atención, correcto. Estamos también enfocados en esa área de manera constante desde hace muchísimo tiempo. Tienen presentación de 5 litros. Tenemos presentación de 5 litros, de litros. Presentación de 20 litros. Acá tenemos presentación de litros. ¿Qué ha encontrado? Vamos a ver la palabra Castro Soteldo, que tiene la lengua picada. No, no, esto está espectacular, presidente, porque esto es el famoso NPK que tanto requieren los productores y lo tienen formulado de acuerdo al rubro. Este, por ejemplo, es una mezcla 15-5-5, o sea, tanto de potasio, 5 de nitrógeno, 5 de fósforo, y aquí tienen 5-15-5, que es para otro producto. Y esto es mucho más económico que el fertilizante sintético. Y esto creo que se puede mezclar con 200 litros de agua, 100 litros de agua. Sí, las mezclas promedio son entre 100 y 200 litros de agua por litro. Por litro de... Tenemos eso, ácidos húmicos y fúlbicos, que mejoran la estructura del suelo, hacen que las raíces absorban mejor los nutrientes. Entonces, estamos mejorando los suelos, estamos mejorando la absorción y estamos economizando en cantidades aplicadas a los cultivos. Y usted decía ahorita lo de los suelos, pero lo más terrible es el daño a las cuencas hídricas, a los ríos. Y yo creo que esto evitaría, de verdad, primero ese daño y, en segundo, nos daría chance de recuperar nuestra salud. Más ciencia, ciencia aplicada a la agricultura, al desarrollo, a la producción, a la vida y a la ecología. Al trato noble y ecológico de las tierras, de los ríos. ¿Qué nos dice la ministra sobre todo esto? ¿Dónde podemos encontrar estos productos? ¿Cómo se va a hacer para que estos productos entren en una fase industrial avanzada de desarrollo, de producción, para los productores venezolanos? ¿Qué me dice? Valga la redundancia de mis palabras. Presidente, ya ellos producen 100.000 litros al mes de estos productos, ya están en fase de comercialización. El parque los está acompañando para... ¿Cómo vamos a hacer para producir más? 200.000 litros. El parque los está acompañando para el escalamiento. ¿Un millón de litros? Para el escalamiento tecnológico. ¿El escalamiento productivo? Estamos haciendo los controles de calidad en el IBI a través de bioreactores y en el centro de química del IBI para escalar la producción. Por eso nos acompaña su director. Además, presidente, esto ya se envió al INSAI, que es el Ente Regulador de Agricultura y Tierra para que también valide la experiencia y su permiso fitosanitario. ¿Qué nos dice Clara? ¿Carlene? A ver tu nombre. Carlene, ese nombre es italiano, Carlene. Carlene Gómez, ¿de dónde eres tú, Carlene? ¿Venezolana? ¿Venezolana? ¿De qué parte portuguesa? Madeira, en la isla de Madeira, mis padres. Ah, de Madeira, Portugal, República Portuguesa. Pero yo de pura cepa. ¡Venvinda! ¿Qué me dice de todo esto? Esto, esto es el futuro. Esto es el futuro para los productores venezolanos. Esto es el cambio, como decía el ministro Castro Soteldo, esto es el cambio que nosotros podemos llevar a los productores. Ese cambio de mentalidad, ese cambio de pensar primero, no solamente en los suelos y en las partes hídricas, en la salud de los productores, para que los cultivos realmente tengan beneficio para todo el pueblo venezolano. Bueno, es la máxima eficacia, porque protege el suelo, protege las aguas, protege los ríos, los manantiales, protege la salud del productor, y además multiplica la producción de alimentos para el abastecimiento y la seguridad alimentaria de Venezuela. Esto es ciencia para la vida. Más ciencia aplicada para el desarrollo productivo. Bueno, Dani, feliz, tú sí eres italiano, chico. Bueno, mucho obrigado. A vos, Clara N. Bueno, nos vamos. Voy muy feliz de este módulo, me voy muy feliz de este módulo. Oíste, Gabriela. Gracias, presidente. Me da gran felicidad saber que Venezuela avanza, que nada ni nadie nos ha podido detener, y nada ni nadie nos podrá detener. ¿Estamos en el sexto módulo? Sí, presidente. ¿Ya sexto y último por ahora? Estamos cerca de terminar. Bueno, adelante. El primer recorrido, presidente. ¿Del primer recorrido? Del primer parque. Correcto. Bueno, nos encontramos, presidente, en la esperanza del país, su educación. Nada de lo que hemos visto anteriormente es posible si no tuviésemos profesionales formados, sensibles y conscientes y comprometidos con la patria. Desde aquí, presidente, plataformas tecnológicas desarrolladas por venezolanos, científicos y pedagogos de Venezuela para la educación de la patria. Correcto. Fernando Ruete, ¿ese apellido dónde es? Es de origen alemán. Origen alemán. Mi bisabuelo. Hoy he saludado dos alemanes, un jefe militar y un científico educador. No, pero mi bisabuelo. Alemania está muy presente hoy. Mi bisabuelo. Bueno, bien bueno, que viva Alemania. Bueno, ahí vamos. No, mira. Fernando, cuéntame. Acércate más al micrófono, por favor. Lo que hemos tratado de hacer nosotros acá es desarrollar una plataforma computacional. Tenemos tiempo trabajando desde... Por cierto, lo vimos en Cuba, en el Hotel Nacional, porque hicimos un proyecto Cuba-Venezuela, hace... En el 2014. Entonces, bueno, funcionó bien. Hicimos unos videos, pero para niños. Lo chequeamos con la gente de los liceos. Y nos dijeron, no, esto es muy infantil. Entonces, vamos a hacer algo más formal, pues. Claro. Entonces, bueno, hicimos unos... Hacerlos completos, tercero, cuarto y quinto año de bachillerato. En este proyecto estamos metidos con EDU-100, que incluye EDU-QIM, EDU-FIS, EDU-MAT y EDU-BIO. O sea, las cuatro... Todas las EDU. Todas las EDU, pero de las cuatro materias de ciencia. O sea, es un poco para incentivar el deseo de los estudiantes a que estudien ciencia. Correcto. Ok. Entonces, nosotros en química, en el laboratorio de química computacional, bueno, en el caso de química, hemos desarrollado EDU-QIM. Entonces, EDU-QIM... ¿Y va a reeducación en la química? En la química. Y EDU-MAT. EDU-MAT para matemáticas. Y EDU-BIO. EDU-BIO para biología. Y EDU-FIS para física. Correcto. Ahí tenemos todas las EDU. Ahí tenemos las EDU. Entonces... Que es tan importante que desde niño, niña y la juventud en los liceos, ¿verdad? El estudio de la biología, de la química, de la física, de la matemática, ¿no? Tan importante, porque es la base para el desarrollo de las ciencias futuras. Por supuesto. Y poder llegar a este nivel de desarrollo que Venezuela ya empieza a tener. Un desarrollo de la ciencia, la innovación, a niveles con capacidad de ser aplicada a la salud, a la agricultura, a la educación, Fernando. Y para ser totalmente independientes. Me gusta eso que acabas de decir. Acércate al micrófono. ¿Para qué? Para que seamos completamente independientes. Independencia o nada. O nada, dijo Francisco de Miranda. Correcto. Pero la única manera de lograrlo es con un desarrollo tecnológico. El IBIC nos ha apoyado fuertemente en el laboratorio. Sí, nos ha apoyado el IBIC. Sí, nos ha apoyado fuertemente. Casi toda la gente que trabaja en este desarrollo de EDU-Kim, miembros del IBIC. ¿Qué me dice Héctor? Vamos a dar la palabra a Héctor. No, Héctor va a hablar. Héctor está emocionado. ¿Qué me dice Héctor? Buenas tardes, presidente. Es un placer para mí estar aquí compartiendo con todos ustedes. Gracias. Y con todos los que nos están viendo. Bueno, sí, presidente. Este desarrollo tecnológico de nosotros, EDU-Kim, como lo dijo el doctor Ruete, está orientado a la formación de la química de tercero y cuarto o quinto año. Correcto. Está la idea, la intencionalidad es orientarlo para que podamos aplicarlo en todo el territorio nacional, tanto escuelas públicas, liceos públicos, como privados. Es importante acotar que esta plataforma tecnológica, queríamos hacerle una pequeña demostración allí, pero tenemos problemas técnicos que siempre surgen de momento. Pero es importante acotar que este desarrollo tecnológico de nosotros cuenta con cuatro procesos fundamentales educativos. Uno que es el proceso de formación, que tiene tres componentes. Una videoclase, videos de práctica, de ejercicio, ejercicio resuelto. Y hay un componente que es el reforzar los conocimientos de matemáticas. ¿Por qué? Bueno, porque hemos detectado que a nivel de bachillerato hay dolencias de algunos elementos matemáticos. Entonces, en este primer componente de formación se da ese refuerzo de matemáticas. Después tenemos un segundo proceso, que es el proceso práctico. En este caso, evidentemente, no estamos como dentro de un laboratorio en donde los muchachos o los estudiantes van a hacer una práctica de laboratorio. Claro. Sino que lo vamos a ver desde el punto de vista online. Entonces, hay unos videos que gracias a la colaboración de otro laboratorio del Departamento de Química, hemos hecho las grabaciones y se ve la parte práctica del experimental. Bueno, eso es lo importante de esta época que estamos viviendo. Que, bueno, hay tantas herramientas en las nuevas plataformas comunicacionales, por la vía de videoclases, por la vía de video pedagógico y la vía práctica. Combinar todas las formas de educación y todas las formas de tecnología. Ahí es en donde estamos nosotros lo que es el proceso multimodal. 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 Presidente, entonces, el otro componente que tenemos nosotros dentro del proceso práctico es el que más ha llamado la atención, que son los minijuegos. Es decir, hemos creado una serie de juegos en donde los estudiantes van a reforzar con la práctica de esos juegos los conocimientos adquiridos. Jugando se aprende y se aprende jugando. Así es. Ese es el método de Simón Rodríguez, el método robinsoniano. Y hay dos procesos más, que es el proceso evaluativo, pero que nosotros no lo llamamos evaluación, sino que dentro de la plataforma tecnológica lo llamamos el reto al conocimiento. Bueno, ustedes tienen los conceptos bien claros, te digo. El reto al conocimiento. Y el otro componente de esta plataforma es el componente motivacional, a través de un tema que se llama ¿Sabías qué? Eso es incentivar al estudiante a preguntarse y a decirle qué hay más allá de la química. Bueno, todo está bien pensado, Ministra. Fernando. Héctor. Y por aquí tenemos a Jéssica. Jéssica, Fernando, Héctor. Muy bien pensado todo, Fernando. El futuro. El futuro nuestro es, y es con la idea de nuestro director acá, es promover en el laboratorio de química computacional productos que puedan ser vendibles. Entonces, fíjate esto. Que puedan llegar a la gente. A la gente y que puedan ser vendibles. Nosotros podemos producir esto, no solamente para Venezuela, para toda Latinoamérica. Hacer un producto que permita unificar toda la educación, por lo menos en química, en física, en matemática y en biología, con personas que hacemos investigación y que estamos al día en lo que están... Y retroalimentar los proyectos que van surgiendo, que te digo, en Colombia, en Honduras, en Cuba, en Nicaragua, en Argentina, en Brasil. Nos retroalimentamos de la experiencia latinoamericana y caribeña. Correcto. Para eso es la unión de América Latina y Caribe. Por supuesto. Para eso es la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Para eso es la unión para el desarrollo. Eso lo visualizó Bolívar. Bolívar hace 200 años cuando dijo, para nosotros la patria es América. Hoy, para nosotros más que nunca, la patria es América en ciencia y tecnología. Vámonos a ver un video. Aquí está el video del Parque Científico Tecnológico para el Desarrollo de la Nación. Adelante. Venezuela abre las puertas de su Parque Científico Tecnológico Más Ciencia. Este parque, que abarca cerca de media hectárea, es un espacio de investigación e innovación ubicado en el bosque nublado de Altos de Pipe, en el estado Miranda. El Parque Científico Tecnológico de Venezuela Más Ciencia, tiene entre sus objetivos estratégicos crear redes de valor y conocimiento locales y desarrollar procesos de innovación tecnológica que permitan la optimización y diversificación de los procesos productivos de la industria en el país. Este organismo también prevé la incubación de nuevos proyectos de base tecnológica y de conocimiento enfocados fundamentalmente en actividades productivas que aumentan la soberanía nacional y responden a una relación respetuosa con el ambiente. El Parque Científico Tecnológico de Venezuela trabajará de la mano con el Consejo Presidencial de Ciencia, Tecnología e Innovación, con el fin de integrar y aplicar el quehacer científico en la vida cotidiana. Las áreas de trabajo priorizadas para este espacio de ciencia son agroalimentación, salud, ambiente, educación, tecnologías de información. Más Ciencia, un parque científico tecnológico con sello venezolano, cuyo foco está en la innovación y en la construcción de comunidades de conocimientos para la satisfacción de las necesidades reales y sentidas del país. Importante este video que acaban de apreciar justamente de este primer parque científico tecnológico en Venezuela ubicado acá en los Altos Mirandinos, en el IBIT, en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, inaugurado por el presidente constitucional Nicolás Maduro. Una obra de gran envergadura, de gran importancia para el conocimiento. Arrancan los parques científicos tecnológicos en todo el territorio nacional. Esto surgió en junio de 2022 con la gira exitosa por Euroasia del presidente constitucional Nicolás Maduro. Todas las experiencias en la República Islámica de Irán que permitieron desarrollar hoy por hoy este gran proyecto que nace en los Altos Mirandinos, en el Estado Miranda. Gracias a un trabajo coordinado con el Consejo Presidencial para la Ciencia y la Tecnología del Frente, la vicepresidenta sectorial para la Ciencia, la Tecnología, la Educación y la Salud, Gabriela Jiménez. Ha hecho un recorrido importante el jefe de Estado venezolano por cada uno de los módulos donde ha podido apreciar estas experiencias en torno a lo agroalimentario, salud, educación, la tecnología, el ambiente, el impacto que van a tener cada uno de estos proyectos para nuestro país. Recordemos que también lo acompaña el gobernador de la entidad Héctor Rodríguez que ha seguido muy de cerca lo que acá se está realizando también para promover las capacidades pero con identidad nacional como lo ha expresado la ministra Gabriela Jiménez, es cada uno de los módulos con las prioridades científicas para el desarrollo en nuestro país. Acá también los científicos que forman parte del IBIT acompañarán en esta importante actividad y es que justamente comienzan todos estos ejes del Plan Nacional Científico-Tecnológico y de Innovación que tienen que ver con preservar la reserva generacional del pensamiento, la inventiva infantil, adolescente, juvenil y adulta, fortalecer la infraestructura adecuada para la actividad científica y tecnológica, impulsar alianzas científicas para contribuir al nuevo modelo productivo nacional que tiene que ver con la industria de la ciencia. Vamos a escuchar parte del ambiente que se vive a esta hora. ¿Por qué va a llover? Aguacero. Aguacero rezo. Aguacero. ¿Por qué está cayendo? Aguacero. ¿Por qué va a llover? Aguacero. Ay, con esa rana. Aguacero. Ay, esto es que chingaba. Aguacero. Ay, de bar no vengo. Aguacero. Ay, que ya se va. Aguacero. Bueno, mis saludos, pues, nuevamente. Qué bonito recorrido. Tardamos, ¿qué? Una hora, exactamente. ¿Verdad? Procediendo a inaugurar este primer módulo de el parque científico tecnológico para el desarrollo de Venezuela. Es una idea que tomamos prestada de la República Islámica de Irán. En la visita que hicimos en junio, les recomiendo a todos los científicos y científicas del mundo que vayan a Irán. Yo tenía siete años que no iba a Irán. Y encontré otra Irán. Un Irán que se despegó. Como que llegaron los extraterrestres. Porque han desarrollado la ciencia y la tecnología al más alto nivel de todas las aplicaciones del desarrollo económico, social, a todo nivel de la sociedad. Y me invitaron a las afueras de Teherán. La hermosa y gigantesca Teherán. Teherán tiene 14 millones de habitantes. Una ciudad gigantesca. A las faldas de una montaña ahí, grandísima. El Guareira Repano de allá. Una ciudad hermosa, grande. De gente muy amable. Muy solidaria. Y nos invitaron entonces ya, el último día de la visita, luego de haber hecho las reuniones oficiales, con el presidente, con los ministros, con el Ayatollah, nos invitaron a conocer lo que nos dijeron. Vamos al parque científico y tecnológico de Teherán. Y quedaba algo parecido a esto. Un lugar alto. De unas lomas. Y allí llegamos. Y lo que encontramos fue una maravilla. Una maravilla. Módulos diversos donde se desarrolla la ciencia aplicada, donde se logra la inversión pública y privada para el desarrollo de todos los productos. Hay como 300 proyectos, 300 empresas, y han logrado industrializar y llevar a un nivel de desarrollo verdaderamente estimable todos esos productos. Yo dije, bueno, le dije a la ministra del Poder Popular para la Ciencia y Tecnología de Venezuela, compañera, profesora y científica Gabriela Jiménez, vamos a tomar este modelo, vamos a desarrollar un modelo parecido, vamos a adaptarlo a nuestras condiciones, discútenlo con nuestros científicos y nuestras científicas. Y siete meses después de esa visita y de esa orden, estamos inaugurando esta gran obra, hermosa y maravillosa obra del Parque Científico Tecnológico de Venezuela para el desarrollo de la ciencia aplicada. Más ciencia. Más ciencia, más ciencia, más ciencia. Excelente, de verdad. Maravilloso, hermoso, necesario. Apenas mostramos parte de los proyectos que se van a llevar adelante aquí, en alianza con todas las instituciones científicas del país, de todos los científicos, de las empresas públicas, banca pública, empresas privadas, banca privada. Uniendo esfuerzo en una gran alianza de desarrollo científico-tecnológico. En la ciencia y en la tecnología está el siglo XXI. Quien tome la ciencia y la tecnología y la una a las necesidades para encontrar soluciones para los pueblos, tendrá garantizado un siglo XXI de desarrollo, de buena aventuranza y de máxima felicidad social, como dijera nuestro libertador allá en 1819, un 15 de febrero de 1819. Así que es extraordinario esta inauguración. Yo quisiera que el gobernador acá del Estado Miranda, un hombre también de ciencia, joven venezolano, aquí en su Estado, Estado Miranda, estamos inaugurando el primer gran módulo de este parque científico-tecnológico, nos diera su apreciación. Héctor Rodríguez, por favor. Gracias, Presidente. Buenas tardes y bienvenido a Miranda. Siempre feliz de recibirlo acá en el Estado y hoy más feliz que nunca por ver esta obra que usted solicitó en ese viaje a Irán hecha realidad. Felicitaciones a la ministra, a todo su equipo y a todos los científicos venezolanos. Presidente, cuando usted nos mandó a la tarea de dirigir Miranda, una de las primeras reuniones que hicimos al llegar acá fue con los científicos venezolanos. En Miranda se concentra la mayor cantidad de centros de investigación y universidades del país y ellos inmediatamente se pusieron a trabajar en determinar cuáles eran los principales problemas, las necesidades y las soluciones. A nosotros nos tocó dirigir Miranda en tiempos de bloqueo, de sanciones, con una disminución del 90% de los ingresos. Pero las soluciones a esos problemas han salido de acá, del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, de la IDEA, de las universidades, de los investigadores. Las cosas que hemos podido hacer han sido gracias a las mentes, a la reflexión, a la investigación de los científicos venezolanos. Por eso yo estoy feliz de ver lo que vi hoy. La ciencia es clave para todos los objetivos que nos hemos planteado. Para profundizar la democracia protagónica, para incrementar la producción del país, para mejorar todas las políticas sociales, la seguridad. Y yo creo que en esta segunda independencia que estamos batallando contra el bloqueo, contra las sanciones, nuestros fusiles, nuestras armas, es la investigación, es la ciencia, es la tecnología. Así que todo este esfuerzo que usted está haciendo es un esfuerzo por construir un país independiente y soberano. Enhorabuena, presidente. La independencia científica y tecnológica es la independencia del siglo XXI. Bueno, como dijera nuestro gran generalísimo Francisco de Miranda, independencia o nada, tajante, sin medias tintas, independencia o nada, independencia científica, tecnológica o nada. Y es a través de la ciencia y la tecnología, como venía hablando con nuestra compañera vicepresidenta de gobierno para ciencia y tecnología, Gabriela Jiménez, es precisamente por esta vía que nosotros solucionamos problemas del diario, de la producción industrial, de la producción de alimentos. Damos respuesta a temas de la salud vegetal, de la salud humana, de la salud animal. Damos respuesta a las necesidades de desarrollo tecnológico, informático del país, la independencia del ciberespacio, el cuidado del ciberespacio ante las guerras modernas que son las guerras del ciberespacio. Pero sobre todo, juventud de Venezuela, aquí están los semilleros y las semilleras de Venezuela. Quiero saludarlos a todos, a Saúl Parra, coordinador de semilleros y semilleras de Venezuela, de 16 años, Marcos Sabas, 16 años, María Felizola, 17 años, Nayeli Ramírez, 18 años, Paola Planas, 16 años, Samir Castro, 15 años, Scarly Zapata, 17 años, Sergio Zambrano, 16 años, Andrea Giuseppe, 19 años, y Ángel Bello, 15 años, semilleros y semilleras, formando desde los liceos, desde la educación media, captando a las mentes más inquietas, más despiertas. son mentes más movidas, son mentes que buscan respuesta más allá, buscando, captando a los científicos y las científicas, a los innovadores y innovadoras del futuro. Y deben saber ustedes que nosotros tenemos una batalla tremenda contra la agresión del imperialismo norteamericano, contra las sanciones criminales a toda la economía, al petróleo, a la banca. Tenemos, bueno, sanciones que persiguen al país, 924 sanciones criminales, medidas coercitivas unilaterales, que persiguen a nuestro país, y que nuestra patria se ha negado a caer, a desfallecer, que nuestra patria ha resistido y resiste, y que nuestra patria va saliendo adelante, abriendo caminos al horizonte de la prosperidad económica, del avance productivo, de la máxima felicidad social, de la estabilidad, que iremos nosotros asentando, consolidando, pero que la base de todo esto, en el presente, y viendo al futuro, la base de todo esto, de un país perseguido, agredido, sancionado, bloqueado, la base de todo nuestro avance, está en el conocimiento, en la ciencia, en la tecnología avanzada, del siglo XXI, y nosotros, con la ciencia y la tecnología, no solo tenemos que aspirar a ser un país independiente, sino a derrotar todas las formas de agresión y sanciones contra Venezuela, acabarla, pulverizarla, sustituir todos los productos que podamos sustituir, en alta tecnología, en comunicaciones, sustituirlos, sustituirlos, innovando, creando, todo se puede crear aquí, y apuntando hacia la unión de América Latina y el Caribe, y a las alianzas con nuestros hermanos del mundo, como Irán, China, Rusia, la India, Bielorrusia, y en América Latina, nuestra hermandad profunda, con los 33 países que forman parte de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, nuestra gran CELAP, la CELAP científica, la CELAP del desarrollo, del conocimiento, de la educación, de la cultura, del arte, de la vida, una CELAP para la ciencia, pensamos nosotros. Quiero saludar, han estado reunidos en Caracas, señora vicepresidenta, quisiera que me hiciera un resumen, de, de, estas jornadas de trabajo, antes yo tengo que saludar, porque no lo hice, a, el grupo, Odila, que nos deleitó, con esta maravillosa pieza, Comaes Juana, en un golpe de, Kichimba, su director Israel Girón, y todo su equipo aquí, de cantantes, músicos, música, gracias, tiene otra pieza para ahora, ¿verdad? Bueno, empezamos con música, y al final terminaremos con música, bueno, no está reñido, ¿verdad? No hay contradicción, entre la ciencia, la música, y la revolución, no hay contradicción, por el contrario, a la ciencia le hace falta ritmo, música, bueno, aquí tenemos presente, y quiero saludarlos, a los embajadores, de, de, Nicaragua, Orlando Gómez, compañero, a la embajadora, de nuestra hermana República de Honduras, Scarlett Romero, mi saludo a la presidenta Xiomara, mi saludo al presidente comandante, Daniel Ortega, también está, el embajador, del país que nos inspiró, para esta obra, el embajador de la República Islámica de Irán, Ojatola Soltani, ¿está bien pronunciado el nombre? Ojatola Soltani, y también han estado en Caracas, reunidos, articulando, esfuerzos, pudiéramos plantearle, al primer ministro, Raúl González, que es el presidente, pro-témpore de la CELAC, ha sido nombrado, en Buenos Aires, hace una semana, San Vicente, y las Granadinas, y el primer ministro, Raúl González, como presidente, de la comunidad de estados, latinoamericanos, y caribeños, él próximamente, nos va a visitar, y pudiéramos plantearle, hacer, aquí en Caracas, que él nos avale, nos dé su visto bueno, su aprobación, y San Vicente y las Granadinas, presida, desde Caracas, Venezuela, un gran encuentro, científico y tecnológico, de la comunidad de estados, latinoamericanos y caribeños, con todos los ministros, ministras, presidentes de institutos, de todos los 33 países, de América Latina y del Caribe, para crear un gran observatorio, un gran instituto, latinoamericano y caribeño, que articule la ciencia, el conocimiento y la tecnología, para todos nuestros países, que articule las experiencias, cuánto podemos aprender nosotros, yo lo veo por Telesur, les recomiendo Telesur, la pueden ver por Youtube, por Streamer, y por todas las redes sociales, que existen, y en algunos países, en algunos cableras, hay Telesur, pueden verla, Telesur hace tremendo reportaje, sobre los logros científicos, y tecnológicos, de todos los países, de Brasil, Argentina, Uruguay, Colombia, Cuba, Nicaragua, Honduras, México, y uno dice, que maravilla, que maravilla, que nosotros, nosotros echemos una base, sólida, de unión latinoamericana y caribeña, para el conocimiento, la educación, la ciencia y tecnología, que maravilla, digo yo, Castro Sotel, que maravilla, que podamos compartir, para la producción de alimentos, una producción sana, ecológica, exenta, de químicos contaminantes, y destructivos, de la tierra, del agua, y de la vida humana, que bueno poder compartir, la base de conocimiento, y la aplicación de la ciencia, a nivel de la salud, para tratar el cáncer, para tratar la diabetes, para tratar los temas, diversos de la salud humana, con los descubrimientos, que se van obteniendo por aquí, por allá, que bueno hubiera sido, verdad, que durante la pandemia, del COVID-19, cuando estuvo en su momento, de mayor auge, nuestros institutos científicos, todos hubieran estado coordinados, y nuestras políticas públicas, hubieran estado coordinadas, para proteger, a nuestro pueblo, así que bueno, vamos a avanzar sobre eso, le doy esa tarea, señora vicepresidenta, de ciencia, tecnología, educación y salud, científicos, científica venezolana, Gabriela Jiménez, ministra del poder popular, para ciencia y tecnología, le doy esa tarea, de una vez, coordiné con el canciller Iván Gil, aquí está uno de los vicecancilleres, el presbítero Rubén Molina, monje de la religión de las alturas, de la religión de las alturas, de la religión de las alturas de Catia, por allá por Boquerón, él es monje de esa religión, Rubén Molina, coordiné entonces con la cancillería, conversen con todos los institutos, y vamos a generar una gran articulación científica y tecnológica de América Latina y el Caribe, vamos a dejar locos a los presidentes, a las presidentas, a los primeros ministros, y la próxima cumbre, dentro de un año, que sea en San Vicente y las Granadinas, presentemos una plataforma con logros, con avances, y decirles, mira, tomamos la integración, y la unión de América Latina en nuestras manos, y la ciencia y la tecnología, va a la vanguardia de esa integración, ¿les gusta la idea? ¿Aprobado? ¡Aprobada la idea! Bueno, quiero saludar al ministro de Ciencia y Tecnología e Innovación de la República de Honduras, Luther Castillo Harry, mi saludo, quiero saludar al viceministro de Ciencia de la República Argentina, Diego Hurtado, Diego Armando, quiero saludar a la viceministra de Talento y Apropiación Social del Conocimiento, de Colombia, Ángela Olaya Requene, bien bonito ese nombre, Apropiación Social del Conocimiento, eso tiene que ver con la ciencia abierta, correcto, quiero saludar al viceministro de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, también de Colombia, Armando Rodríguez, de Cuba, pero no pusieron aquí, ¡Ah, hey Cuba! ¡Correcto! Cuba, qué linda es Cuba, quiero saludar a Indira Buón, Núñez, Consejera Económica Comercial, Andrea Armas Rodríguez, Directora General de Ciencia, y Diputada de la Asamblea Nacional, Andrea, y quiero saludar también de la República de Nicaragua, al Director de Tecnología Educativa del Instituto Técnico y Tecnológico Inatec, Alexander Serrano Tapia, ¿Qué me dice Luther? ¿Cómo ha estado el encuentro? ¿Cómo ves estas ideas de la integración latinoamericana? ¿Cómo avanza la Presidenta Xiomara? Vamos a darle la palabra para un saludo del Ministro de Honduras, por favor. Ahí, ahí, correcto. Bienvenido. Siempre bienvenido. Gracias. Muchísimas gracias, Presidente, es un verdadero honor estar aquí en esta tierra bolivariana. Nuestra última visita fue en el funeral del comandante. Le traemos el saludo de nuestra Presidenta Xiomara Castro, de nuestro comandante Manuel Zelaya Rosales, pero también muy especial de nuestra Canciller de la Dignidad, Patricia Rodas Baca, que nos dijo que le diéramos ese saludo. Gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Avanzamos hoy... Amamos a Honduras, Luther. Amamos a Honduras. Muchísimas gracias. Honduras es nuestra patria también. Muchísimas gracias, Presidente. Avanzamos este dinamismo que tiene nuestra Vicepresidenta y Ministra de Ciencia y Tecnologías. No ha permitido plantearnos hoy, desde este espacio, el proceso de democratización de la ciencia y tecnología, tecnología, pero también el proceso de una inclusión real de la ciencia, tecnología y la innovación. Ese planteamiento desde América Latina, de esta propuesta de la ciencia abierta, que tome en cuenta que hoy da un punto final a esa postura de la ciencia elitista, y da una apertura a los conocimientos de los pueblos, a los conocimientos ancestrales, y que la innovación vaya en consonancia con la necesidad real de los pueblos. Creo que esta voz no pudo ser más genuina que pudiera ser elevada para la UNESCO desde la tierra del comandante Chávez. Es un verdadero honor estar aquí, mi cariño, respeto para usted y su pueblo venezolano. Bueno, muchas gracias, Luter. Nos motiva mucho tu palabra. La ciencia, nosotros decimos, ante los problemas, más ciencia. Ante las sanciones, más ciencia. En la búsqueda de soluciones, más ciencia. Para construir el socialismo del siglo XXI, más ciencia. Ciencia abierta. Y ciencia aplicada y útil. Para la paz. Para la paz. Para la vida, para la salud. Y para el desarrollo integral de nuestro pueblo. Creo que los conceptos están claros. Creo que los conceptos son transversales. Creo que los conceptos son del consenso de la comunidad científica, tecnológica. No solo de Venezuela, estoy seguro del mundo. No me imagino un científico, a menos el científico loco. El que creó a Frankente. ¿Verdad, Rubén? ¿Tú conoces al científico loco? ¿A dónde lo conociste? En Katia también. Usted dice que el científico loco está en Katia. Era su asesor. Fue su maestro. ¿Tú eres de Caracas o el Magallanes, Rubén? Caracas. ¿Dónde están los caraquistas aquí? ¿Y los magallaneros? ¿Los magallaneros van por Caracas? Magallanero que se respete, no va por el Caracas. ¿Por quién van? ¿Por Puerto Rico? ¿Panamá? ¿Tienen que ir por Venezuela? ¿Ah? No me miren con esos ojos, magallaneros. Mira que nosotros los caraquistas, tocándome el corazón lo digo. Si hubiera quedado campeón el Magallanes, estaríamos apoyando... ¿Estaríamos apoyando, Rubén? ¿A quién? A Venezuela, pues, a Venezuela. ¿Me creen? Bueno, así espero. Mañana empieza la Serie del Caribe. Primera vez que va a haber ocho países en la Serie del Caribe. Embajador iraní. ¿Cuándo trae el equipo de béisbol de Irán para acá? ¿Ah? Pronto. Ocho países vienen. Es bonito. La Serie del Caribe es una fiesta. Latinoamericana caribeña. Bueno, sigamos en la ciencia. Yo quisiera que nos diera un saludo. Desde Colombia. La bella, amada y hermana Colombia. La viceministra de Talento y Apropiación Social del Conocimiento. Doctora Ángela Olaya, bienvenida a Colombia. Muchísimas gracias, señor presidente. Es un honor saludarlo. Ha sido un honor compartir con el pueblo venezolano todas las estrategias que desde el gobierno del cambio del señor presidente Gustavo Petro estamos articulando para avanzar en la integración de América Latina. La ciencia es el camino. El desarrollo tecnológico. Nuestra perspectiva de gobierno es caminar juntos con los países latinoamericanos. Que la apropiación social del conocimiento, la transferencia de tecnología vaya de la mano con el fortalecimiento de nuestras culturas, de nuestras identidades, de nuestra independencia como países. Y que esto sea el inicio de un gran diálogo y una gran colaboración que por medio de la ciencia nos permita seguir avanzando en materia de desarrollo y dignificar la vida de nuestros pueblos. Es un gusto saludarlo. Bueno, Ángela, gracias. Un aplauso para Ángela y para Colombia. Y ahora vamos a escuchar a Armando. Armando Rodríguez que nos trae la ciencia con son. Con Guarachi y Guaguancó desde Cuba, viceministro, por favor. Y con pelota en la serie del Caribe. Y con pelota porque ya llegó el equipo de agricultores de Cuba. Bueno, muchas gracias. Para nosotros ha sido realmente un honor poder participar con el liderazgo de nuestra querida vicepresidenta y ministra de Ciencia y Tecnología del Poder Popular de Venezuela en estas discusiones muy fértiles. Trajimos modestamente la experiencia de Cuba. Y la experiencia de Cuba es que la ciencia salvó a Cuba en medio de la pandemia. Y eso es lo que hemos estado compartiendo. Y de ahí los aprendizajes que hemos tomado todos de estos días. Quiero transmitirle el saludo afectuoso de nuestro presidente Díaz-Canel, del canciller Bruno Rodríguez. Y también la alegría de sus palabras de que en el marco de la CELAC podemos impulsar experiencias de socialización, de las buenas prácticas de la ciencia, porque únicamente una ciencia inclusiva nos puede sacar de este momento difícil que tenemos muchos países enfrentando sanciones. Y quiero también aprovechar para celebrar la iniciativa de este foro de Ciencia Abierta de denunciar las sanciones que tienen muchos de nuestros países y de señalar que este es un contexto muy difícil para desarrollar la ciencia en cada una de nuestras naciones y en América Latina. Muchas gracias, presidente. Bueno, unamos esfuerzos, unamos experiencias, unamos resultados, conocimiento de la ciencia abierta, la ciencia abierta, la ciencia aplicada, la ciencia útil para la vida, para el desarrollo. Lo que decía, yo me imagino que esto es de consenso. No me imagino un científico o un innovador creando algo que puede ser una solución para la humanidad y frotándose las manos y diciendo no se lo voy a entregar a nadie. No me lo imagino, ¿verdad? Aunque los intereses económicos, sí, compran el conocimiento, lo convierten en mercancía, lo convierten en patente, lo convierten en secreto y lo convierten en forma de expoliación, de dominación, de chantaje y de enriquecimiento indebido. Pero, lo sabemos, lo sabemos muy bien, por eso es que nosotros tenemos en América Latina que desarrollar el concepto de ciencia abierta y de integración para las soluciones de nuestros pueblos. Para que le demos un ejemplo al mundo, para los próximos años que están por venir, de aquí al 2030, de aquí al 2040, América Latina y el Caribe desarrollan una ingeniería de procesos, una arquitectura de instituciones que permita tenerle soluciones concretas a temas claves del desarrollo agrícola, agroindustrial, de la industria, de la robótica, de la nanotecnología, de la salud, de la educación, etcétera, etcétera. A temas claves, tener soluciones para esos temas claves de nuestros países, de nuestros pueblos y del siglo XXI, que es lo más importante. Bueno, yo quisiera de Nicaragua también, presente en Nicaragua, el Instituto Nacional Técnico y Tecnológico, que Alexander Serrano Tapia nos dé también su saludo y sus reflexiones. Buenas tardes, señor presidente. Un saludo del pueblo de Nicaragua, del comandante Daniel Ortega Saavedra, la compañera Rosario Murillo. Y aquí estamos, haciendo más ciencia, uniendo esfuerzo. Ciencia para la liberación de nuestros pueblos, ciencias para la vida, ciencias para la paz. Y esta unión de los hermanos científicos es la que nos hace que podamos avanzar juntos, en fe, como familias, para la prosperidad de nuestros pueblos. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, muchas gracias a ustedes. Igual tenemos una delegación muy importante de la UNESCO, que estoy seguro que se suma a estas iniciativas de integración y unión latinoamericana y caribeña. Se encuentra entre nosotros el doctor Julio Antonio Carranza, director de la oficina de la UNESCO en Quito y representante para Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela, acompañado de Ernesto Fernández Polkuch, director de la UNESCO Montevideo, Verónica Minaya, de la oficina de la UNESCO en Ecuador, y de Guillermo Anjo, especialista regional a cargo del programa de ciencia y tecnología e innovación de la UNESCO. Quisiera que el señor doctor Julio Antonio Carranza nos diera su saludo. Bienvenido, bienvenido a la UNESCO siempre. Por favor. Muchas gracias, compañero presidente Nicolás Maduro. En primer lugar, quiero decirle que es un honor para nosotros, para mis colegas, estar nuevamente en la tierra de Simón Bolívar, del comandante Hugo Chávez, y un honor que usted esté aquí con nosotros en este acto. Bueno, hemos hecho una reunión muy importante para tratar de lanzar y aterrizar e implementar de manera creativa en América Latina y el Caribe, bajo la iniciativa y el liderazgo que ha tomado en este importante tema Venezuela, con la guía de la vicepresidenta Gabriela Jiménez, de una recomendación sobre ciencia abierta que aprobaron los estados miembros de la UNESCO en el mes de noviembre del año 2021, y que es un documento extraordinario que sirve no solamente para aclarar estos conceptos que son fundamentales, sino para saber cómo se implementan. Ahora, si hubiera que decir de manera rápida cuál es la esencia de la ciencia abierta, es poner la ciencia al servicio de la humanidad, desmercantilizar la ciencia, hacer de la ciencia un instrumento fundamental de las naciones, entender que la ciencia solamente avanza en función de los intereses de la humanidad, son las bases de la cooperación científica. La cooperación científica es un proceso complejo como es la ciencia, tiene diferentes fases, su carácter abierto debe corresponder a cada una de esas fases, los procesos de investigación, reunión de información, y después las condiciones para poder hacer la aplicación, como usted ha repetido varias veces, de los descubrimientos científicos. Esto, y por supuesto, que toda esa cooperación de ninguna manera sea contraria, sino que refuerce la autodeterminación y la independencia de los países. Me parece magnífica la idea que usted ha lanzado de crear una articulación desde la CELAC para el fortalecimiento del desarrollo científico de la región. Es como único puede ganar suficiente masa crítica nuestros países sobre la base de la unidad. Esto es válido para cualquier campo de la vida, pero también, y de manera fundamental, como usted ha dicho, para la ciencia. Y creo que nosotros como UNESCO pudiéramos acompañar esta iniciativa de crear esta instancia a nivel de América Latina y Caribe. Bueno, muchas gracias a la UNESCO, en la voz del doctor Carranza. Y creo que sería uno de los frentes principales de avance con la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños. Bueno, tenemos varios frentes de batalla. Lo decía yo en las palabras que di en la videoconferencia ante la cumbre de presidentes, que estaban todos allí presentes. Estaban Lula, Petro, Xiomara, todos. El presidente argentino, Alberto Fernández, estaban todos allí presentes. Y dije, avancemos en la construcción de nuestra institucionalidad. Nosotros vemos a Europa y hay mucha gente que admira el entramado de instituciones que la Unión Europea pudo construir en 30 años. Y el poder que esas instituciones tienen sobre la economía, sobre la vida social, sobre el desarrollo político, sobre Europa. La Unión Europea es una realidad, es un hecho. Hay dudas de eso. Creo que nadie duda de eso, ni en Europa ni en el mundo. Igualmente, en África, ha avanzado una institucionalidad importante. A pesar de, como dice el Papa Francisco, del trato injusto, oprobioso, colonialista que le da el mundo del norte a África. La Unión Africana es una institución poderosa, que tiene un conjunto de instituciones reconocidas y de gran eficacia. De gran eficacia en la acción. Lo mismo hemos dicho para la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños. Tenemos que dar los pasos hacia adelante en la creación de nuestra institucionalidad. Y yo propuse la creación de una Secretaría General poderosa. Una Secretaría General de altura, de dignidad, que nos articule las 24 horas de los 365 días del año. Y apoye todas las iniciativas que aprueban los presidentes en las declaraciones conjuntas, en las cumbres. Y tenemos que avanzar en la creación de la institucionalidad, puertas adentro de América Latina y del Caribe. Y una de ellas tiene que ser la científica y tecnológica que vaya adelante, señalando el camino, iluminando el camino. Sin lugar a dudas, otra tiene que ser la economía. Ha propuesto el presidente Lula da Silva y el presidente Alberto Fernández que se cree una moneda latinoamericana y caribeña. Estamos de acuerdo. Hay que crear el sistema monetario y financiero de América Latina y del Caribe. Y avanzar sobre ese espacio. América Latina y del Caribe tienen que tener un bloque de integración económica y más temprano que tarde, un sistema monetario con una moneda latinoamericana y caribeña. Tenemos que lograrlo. Tardemos lo que tardamos. Tenemos que dar el primer paso. Como dice la sabiduría china, para subir la alta montaña, lo primero que hay que hacer es dar el primer paso. Porque tú puedes ver una montaña gigantesca. Dos mil, tres mil metros de altura. ¿Cómo hago para llegar al pico? Mientras lo piensas no vas a llegar. No, mejor no empiezo porque no voy a llegar. No me voy a cansar. Si estás decidido y debes hacerlo, debes dar el primer paso. Y ya te acercas al objetivo. América Latina y el Caribe debe dar el primer paso para la creación de un sistema financiero común. De todos nuestros 33 países, que tenga más temprano que tarde, una moneda común. Logro gigantesco para la paz y para el desarrollo de nuestra América y del mundo. Porque nos presentaríamos ante el mundo, unidos, unidos, con un sistema monetario, con una moneda, con economías integradas. Se dan cuenta que es el camino. Separados, estaremos como 200 años divididos, enfrentados, cada quien por su lado. Unidos, encontraremos nuestro camino. Para el desarrollo compartido. Para la solución de los problemas, de la pobreza, de la miseria, de las necesidades de los pueblos. América Latina y el Caribe es nuestro camino. Señora Vicepresidenta, me gustaría que diera unas palabras sobre el logro de esta reunión que han tenido aquí en Venezuela. La declaración de la declaración de Caracas y la feliz coincidencia de que precisamente hoy día en que se aprueba la declaración de Caracas, hemos dado 1 de febrero 2023, hemos dado un paso en la dirección correcta del desarrollo de la ciencia útil, de la ciencia aplicada, de la ciencia abierta. De la ciencia para el desarrollo. Por favor, ministra. Muchísimas gracias, presidente. Buenas noches a todos nuestros invitados, especiales hermanos y hermanas de la región. La región, semillero científico futuro de la patria, investigadoras e investigadoras del Sistema Nacional de Ciencia, nuestro compañero Héctor Rodríguez, también compañero y padrino de la ciencia en Miranda. El derecho humano a la ciencia, presidente, se ha convertido en un desafío. La pandemia nos lo demostró. La geopolítica de las vacunas. Las 927 sanciones en contra de nuestro pueblo, pero también en contra del pueblo de Cuba, también en contra del pueblo de Nicaragua, que atentan contra los derechos y, por supuesto, también contra nuestra ciencia, contra nuestra cosmovisión, con nuestra verdad. Escuchamos la sonoridad de nuestro pueblo y ahí también hay ciencia, pero también hay paz. El derecho humano a la ciencia, presidente, tiene un solo camino, más ciencia abierta. Y por eso, el encuentro que fue promovido por la Unesco, permitiendo a Caracas ser la sede, nos ha favorecido en el debate, en el encuentro, en el diálogo de los saberes, en querer rescatar y mantener y conservar los saberes, los conocimientos y el sentir de las comunidades ancestrales, afrodescendientes, latinoamericanas, nuestros pueblos caribeños. Ahí también hay ciencia, nuestra ciencia, con identidad, con verdad. También hay poesía, presidente. Ahí también hay esperanza. El derecho humano a la ciencia es posible solo con la ciencia abierta, inclusiva, que permita a cada niño, a cada mujer, a cada ciudadano de nuestra región, ser protagonista de los procesos de transformación en el aporte de la construcción colectiva de los conocimientos, no solo desde el método científico. Hay otras formas también de construir conocimiento y lo reconocemos y lo valoramos de nuestras comunidades ancestrales. El parque tecnológico, presidente, es una experiencia más también para construir y acompañar la industria de la ciencia, en el entendido que debe estar orientado con los altos principios de la ética y de la moral, y no de espaldas a las necesidades del pueblo. Por lo tanto, presidente, el derecho humano a la ciencia de nuestra región y el sueño de nuestros libertadores se cumple si garantizamos más ciencia abierta para los pueblos de la región, de América Latina y del Caribe. Allí está la igualdad, ahí está la paz y ahí está la educación de todos nosotros. Muchísimas gracias. Está todo dicho. Hemos dado un paso importante, emocionante. Al sonido del tambor del grupo Odila, con un candombé del Uruguay profundo, con la canción Abre el Portón, despido este acto emocionante donde hemos dado el primer paso y hemos inaugurado esta gran obra del primer parque científico, industrial y tecnológico de Venezuela. Felicidades a toda la comunidad científica. Vamos por el camino correcto. Estamos del lado justo de la historia y nuestro destino es la victoria. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y todas. Bienvenido siempre. ¡Música, maestro! Música, maestro! Música, maestro! Música, maestro! Ya despertó Cuerpo bailando Sin dominó Básalo